Le estamos haciendo un llamado a todos los dominicanos a que no tengan miedo a unirse a los trinitarios. Los trinitarios trabajamos en la policía. Los trinitarios trabajamos en la procuraduría. Los trinitarios trabajamos en todas las instituciones del gobierno. Los trinitarios somos todos los dominicanos que viven en este país. Así que no se dejen confundir con muchas personas que dicen que los trinitarios son delincuentes. Así mismo como hay dominicanos serios, así mismo hay dominicanos delincuentes. Así mismo como hay policías serios, hay policías delincuentes. Así mismo como hay políticos serios, hay políticos delincuentes. Así que no vayan a decir que todos los dominicanos Y que todos los trinitarios son delincuentes Porque eso no es así Hay una agenda Para satanizar los nombres De nuestros ancestros y de nuestros patriotas Recuerden que los trinitarios somos la historia Y los trinitarios somos todos los dominicanos Que nos duele nuestra patria Y todos los dominicanos que vivimos en esta isla Por eso le hacemos un llamado A que sigan creando los grupos de los trinitarios Para que se puedan defender Y para que no peleen solo el día de él Así que ya ustedes saben señores Compartan este video Con todos sus familiares y amigos Para que estén bien informados